¿Qué pasa mis manas? ¡Nuevo vídeo! ¿Cómo estamos? En este vídeo seguramente lo veréis el año que viene, pero no el año... O sea, el año que viene, porque claro, lo estáis viendo... ¡Hemos vuelto exactamente con la cuenta de Asmur! ¿Tú qué haces, eh? Que te meto. ¡Ey, yo! Vale, ¿sabes? Lo que vamos a tener que hacer hoy con la cuenta de Asmur. ¡Es que eres Asmur está no la gente y te favoreciéndoles a este vídeo de los jugadores! Vale, reto totalmente, Javier. Bueno, no, tú no eres Javier. Lo pone ahí. Tú no soy Javier. A ver, puedes llamarnos a Skamir. Vale, cojas, cojas y más cojas. Si te flipan las skins de CSGO, tienes K-Drop, las skins más flamas, guantes, cuchillos y todo lo que buscas para tu inventario. Si utilizáis el link que tenéis en la descripción, tenéis un 5% extra cada vez que lo uses. ¡Easy! Y si te registras, participarás gratis en el sorteo. ¡Ja, ja! En el reto de hoy, solo podemos comprar de Sarical. Dame, ¿sabes lo que pasó la última vez que estuvimos en esta partida, no? En concreto, aquí a la dere... a la izquierda. Sí, esto de aquí. ¡No! ¡Me han maneado, me han maneado! ¡Ah, sí! ¡Uf! Tactical, eh. ¿Dónde estás, primo? Oye, tío, me estoy enfadando. Estos están metidos en punto o aquí en servidor. Vale, uno se me hace. ¡Oh! ¡Me metí en 4-2! ¡Oh! ¡Oh! Escúchame. Voy por abajo. Me van a llamar el hacker, Víctor. No veo al otro, ¿eh? Víctor, me van a llamar el hacker. ¿Cómo lo has... Bro, me van a llamar el hacker? Ahí está. Bro, estás re loco. ¡Así es! 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 ¿Te has utilizado de cebo o soy yo? Vale, yo... Pero ¿por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? Que te apuñalo, eh. ¡Te apuñalo, eh! Vale, ahora... Ahora los dos estarán aquí conmigo, seguro. Me van a llamar el hacker, tío. Por favor, puedo dejar de matar. ¿Pero cuántos hatsos llevas? Pero, por favor, llevo 100% creo. ¡Escúchame! ¡Escúchame que me ha dejado a 5 de vida! Pero que le he hecho como una especie de flip. Bro, ha sido inhumano. ¡Vale, una y una y una! ¡Asómate por aquí! ¡Salta! ¡Ah! ¡Vale, buena! ¡Y el otro está aquí! ¡Bueno, creo! ¡Salta y asómate por aquí! ¡No! ¡No voy a saltar por ahí! ¡No, no! ¡Que no saltes! ¡Digo que te asomes! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Que le ves! ¡Y él lo... ¡Escúchame! ¡Tres de vida! ¡Pero sabes que es lo mejor! ¡Escúchame! ¡Te prometo! Que me empiezo a sentir como que estoy molestando la experiencia de los jugadores, ¿sabes? Porque somos los primeros seres humanos que smurtean mal, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sí! Por llámenme al hacker otro día. Entra en diebla. ¡Coma! ¡Me van a llevar al hacker otra vez, eh! ¡Me van a llevar al hacker! ¡Es que te lo puedo meter! ¡Es que mírala a mí, tío! ¡Es que no puede ser! Estamos jugando todo a Deagle y vamos en... ¡Ja, ja! Vale, voy por arriba, voy por arriba. ¡Y! ¡Y! Vale, tira una flash en punter. ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Me estaba campeando en CT, tú! ¡Ah! ¡Ah! ¿Como táctico? ¡No ha dejado ni un gap! Vale, me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí. ¿Tenemos cuántos segundos? ¡30 segundos, ¿no? ¡Tenemos! ¡Tak con el clock! ¡Tic-tac, tic-tac, tac, 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 tac! ¿Qué estaba? Aquí a la derecha, ¿no? Sí, estaba ahí el tío, eh. Estaba yo qué sé, sacando un moco o algo. ¡15 segundos, Victor! Eh, voy. ¡Hace el salto! ¡No! ¡No, güey! Hablábamos del karma, pues toma. ¡Me han metido un tazada! ¡No! No le veo, eh. ¿Dónde está? ¿Buena? ¿Y el otro? Ahora no, man. No le veo, eh. Estaba en CT antes súper escondido, en la amarilla, ¿eh? Eh, sí. Está aquí, en servidores, servidores. Me necesita. ¡Vamos! ¡Va! ¡Ese se pilla la paloma! Ya va, eh. Defendemos. ¿Dónde? Yo voy para allá, yo voy para el otro lado. Vale, por aquí no viene nadie. Y yo estoy ahora mismo que casi ni parpadeo. O sea, parpadeo, ¡pim! Ya verás. Primo, primo, están aquí los dos. Los dos, ¿no? Viene con ñeñeñe. Toma. ¡Buah, se lo ha llevado! ¡Me está mocha, eh! Sí, hombre. ¡Me está mocha, guau, guau, guau! ¡Se le salía casi el moco y todo! Está aquí a la izquierda. ¡Ay! Ñeñeñeñe. ¿Va con la ñeñeñeñe? Sí, sí, sí. Sí, me ha dejado... ¡Eh! ¡Ha bajado, ha bajado, ha bajado! ¡No! ¡El otro! ¡No! ¡Pero ese pavo, ¿qué es? Marcozor se ha puesto en modo diablo. Vale, Javi, es suficiente. ¿Qué hacemos? Tú dímelo, ¿necesitamos hacer alguna táctica única? Javi, estamos en fecha de navideña, ¿no? Pues vamos a hacer el Santa Claus los dos. Vale, 100%. Pero 100%. De hecho, tengo casi la W undivis. No, yo ahora mismo estoy con los renos. Tú con las llamas, yo con los renos. ¡Ah! ¡Va para atrás, va para atrás! Me voy a esconder aquí, que seguramente ni me van a ver. ¿Y dónde me voy a poner yo? ¡Hola, Winnies! Si pasa por aquí, le meto así... ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Están los dos arriba! ¿Vale? ¡Toma! Ya se le he pillado bostezando, ¿eh? Está con un scout, ¿eh? ¡No te sientas! ¡No! ¡No he intentado jugar! Pero no, nada, 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 nada. ¿Tienes tasero o algo? Tengo esto. ¡Uh! Lo estás escuchando, lo estás escuchando. No, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no! Pero no me lo creo. Vale, eh... Tiramos flash, pilló taser y le meto... ¡Santa Claus con tasero! Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. Tiramos doble flash, ¿eh? Yo entro de espaldas. ¡Oh! Está abajo, está abajo. Ven, 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 ven. Santa Claus, Santa Claus supremo. Ven, 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 ven. ¡Ah! 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 ¡67, todo tuyo! Hazle un Santa Claus como tiene que ser. Y se la he devuelto. No me... ¿Por qué has hecho eso? No, escucha, salta mal. Quería saltar por fuera y caer en la planta de abajo. Pero salta mal. Estamos al Santa Claus original. ¿Sí? Yo voy por arriba, yo voy por arriba. Porque ni de broma van a venirme por aquí. Yo quería, yo qué sé, saltar los dos con el taser, ¿eh? Vale, una aquí. Le falló el taser. Le falló el taser. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Ahora, ahora sí, ahora ya estoy. Le falló el taser. Nos estamos extralimitando. Sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Pero cuando tienes razón, la tienes. Mira, me pasa que estamos aquí los dos. ¿Sabes que estamos aquí los dos? Joder, tiene otra vista. No sabía, tío. Eh, a machete, ¿eh? Con el cuchillo entre los dientes. Nice wallhack. Vamos a hacer una estándar y ya está. Vale, aguantamos, ¿eh? Hacemos estándar. Vale, aquí hay uno. Sí, pues no voy a lanzar una pokebola. ¡Vamos! ¡Es capturadísimo! Y el otro también tiene que estar aquí, ¿eh? Mala vibra. Bueno. Vale. Plaseo, bajo. Nada por aquí. Voy a darle la vuelta. ¿Eso de quién es? Está en medio, está en medio. Está en medio, es suyo. Vale, ha bajado, ha bajado, ha bajado. Voy por detrás, voy por detrás. Voy por detrás. ¿Cómo? ¿Y? 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 ¿Cómo? ¿Cómo es pillada esa paloma, eh? No. 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 O. U. No. ¡Suscríbete!